No necesita nadie, está bien ella sola La superficie es toda una sentimental Aunque todos quieran, nadie la controla Pasa por tu lado y puede ser accidental Deja que se prenda Coge el volante de tu ritmo y acelera Ellas se lamentan, todo lo comentan Tú no has venido a jugar, solo sabes ganar Diamante Como bella jálida en el desfile Luz es tan elegante Pasas con tu estilo delicado Y sé que tú siempre tienes a 100 Marcando un 10 Pasándote la gente, ellos no comprenden Sonando tan bien, te mueves tan bien Llegaste de otro planeta Ya nada te frena Coge el volante y acelera Ellos abren lo que quieran No has venido a jugar, ese no es tu lugar Ey, ey No necesita nadie, está bien ella sola La superficie es toda una sentimental Aunque todos quieran, nadie la controla Pasa por tu lado y puede ser accidental Deja que se prenda Coge el volante de tu ritmo y acelera Ellas se lamentan, todo lo comentan Tú no has venido a jugar, solo sabes ganar Ey, ey No necesita nadie, está sola Con su movimiento te puede desorientar Todos quieren, nadie la controla Si pasas por su lado puede ser accidental A situação ni josquiera Si pasas por suizado Si pasas por su lado puede ser employee En serio Soy En serio An deck